¡Gracias por ver el video! 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 porque indudablemente todo lo digital es el futuro, acá el sector privado, la municipalidad y la universidad están trabajando hacia este sentido. En 10 años muchas de las actividades que conocemos van a desaparecer, una que creo que sin dudas va a ser, va a ser el tema bancario, porque las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo eso en los próximos 10 años va a traer un gran cambio. Y creo que en esto Tandil tiene una posición favorable y me parece que en ese sentido nosotros, más allá de los efectos macroeconómicos, tenemos una gran fortaleza como para seguir siendo la ciudad que seguimos siendo y hemos sido siempre. En el 2001, con toda la crisis que significó, sin duda la crisis más importante que tuvimos en el país, quienes lo recuerden, sin duda Tandil tuvo su coletazo, pero no lo pasó tan mal como en otras ciudades que podemos ver cercanas a lo que ocurre acá. Y creo que en eso hoy ocurre así. Sí, tenemos una baja de comercios. Yo te puedo dar un dato, no quiero monopolizar el tema, pero con respecto a las tasas, ya que hablaste que hace 4 años que manejo el presupuesto municipal, sorprendentemente el primer cuatrimestre nos dio un incremento de la TUAE, de la Tasa Unificada de Actividad Económica, comparada al 2018 en 7 puntos. Me bajaron las tasas prediales en 1 o 2 puntos, pero si bien el año pasado, 2018, la TUAE había descendido, que nos llamó la atención, este año, pensando en la retracción de actividad, tendría que descender, se nos incrementó en 7 puntos. Siempre a niveles de cobrabilidad. Siempre a niveles de cobrabilidad e ingreso de dinero, que mantiene un ritmo casi a los niveles de inflación que hemos tenido. Lo que sí, hay un detalle y que es para analizar, es que en los 3 rubros que tiene la TUAE, grandes contribuyentes, la cobrabilidad casi en un 90%, los que son de régimen simplificado, la cobrabilidad en un 70% y descendió los, digamos, el régimen más común, que es donde hay menos cantidad y son los comercios que en el informe se dice que cerraron, pero a su vez hubo incremento también de comercios abiertos. O sea, cuando se dice se cierra, también hay que ver cuántos son los que se inscriben. En conclusión, te digo, podríamos decir, es como que ha levantado un poco la actividad en Tandil, estamos viendo por lo que nos declaran en las declaraciones juradas el sector comercial, y en ese sentido creo que ha disminuido la cantidad de comercios y otros comercios se han expandido un poco más. Andrea, Bea, ustedes siempre han estado en la calle y también han hablado con muchas personas, ¿cómo ven la situación y qué es lo que sienten por ahí cuando van haciendo las notas o también van recorriendo los diferentes lugares? Bueno, yo en realidad lo que comparto es esto de la diversidad, la diversificación que tiene la economía en Tandil, y eso me parece que hace que las crisis se vivan de otra manera, como que no se perciban tal vez tanto. Uno se pregunta dónde impacta entonces esto en la municipalidad si la cobrabilidad se mantiene, por ejemplo. Pero la realidad es que el sector turístico, si bien no está en su mejor momento, hablan como que viene bien el año. Se presentan bien las vacaciones de invierno, se presentan bien los fines de semana largo, el sector gastronómico también, el campo, que tiene un impacto muy importante en la economía local. Entonces eso hace que tal vez compense lo que pasa en el sector industrial o el mismo mercado inmobiliario o comercial. Es cierto eso. Andrea. Sí, bueno, coincido con que la industria por ahí del turismo se le ha dado mucho impulso, pero también, a ver, quiero centralizarme en esto, ¿no? Entiendo que la industria, la producción son los motores de crecimiento para una ciudad, para un país, para una provincia, para lo que fuere. Y aprovechando que está también acá Fabiano Yarbide, del Parque Industrial, bueno, y Facundo, que está muy al tanto del tema, yo quiero saber cómo está la situación en el parque industrial, en la posibilidad de instalarse nuevas industrias, que son las que generan, ¿no?, el trabajo genuino, el empleo genuino, y cómo está la situación de las que ya están instaladas, que también sabemos, hay muchas que todavía no tienen su titularidad, ¿no?, la tierra, o sea, tienen una gran infraestructura montada, pero no han podido hacerse de la tierra, y esto también genera otras cuestiones, ¿no?, para aquel que ya está radicado y para el que quiere venir y se encuentra con este panorama. Tal cual. Vamos con Fabiano, entonces, que nos va a contar un poquito cómo está toda esta situación. Bueno, yo soy consciente, digamos, hace un año que tomé la presidencia del Consorcio del Parque Industrial, un poco movido por mi espíritu de tratar de juntar puntas, digamos, un poco, siempre estoy tratando de buscar de qué forma las soluciones se mantienen vigentes, porque uno es consciente que acá a Tandil tiene una tradición muy grande de metalúrgica, pero muchas veces también he tenido la oportunidad de hablar con esas personas y preguntarle por qué piensan que las soluciones de hace 25 años atrás permanecen vigentes. Entonces, en esa movida fue que empecé a juntar a distintas empresas del parque y empezamos a pensar en esa posibilidad de pensar fuera de la caja, empezar a ver que existen un montón de capacidades, que Tandil es bastante única en eso, porque tenemos desde el software a la metalmecánica, a la carpintería, a la industria alimenticia. Obviamente, a mí, lo que a mí me llevó a la presidencia del parque, del consorcio, junto con una comisión directiva que trabaja bastante, me dio, digamos, ese impulso. A pesar de no tener mucho tiempo porque viajó bastante, me gustó esa idea. ¿Cuántos son hoy en el parque? Y somos cerca de... somos 56 empresas y se están radicando más empresas. Hay, obviamente, hay empresas que están pasando por momentos que no son muy gratos, hay empresas que están siendo... se están radicando ahora y hay empresas que piden la radicación, con lo cual, siempre lo que uno ve es a nadie nos obligan a ser emprendedores o empresarios, o como se quiera llamar, sino que tenemos un gen que nos gusta meternos en ese tipo de actividad. También, lo que estamos viendo es... hay una serie de inconvenientes en el parque que estamos en vías de resolver el tema dominial. Estamos trabajando en conjunto con el municipio, con el colegio de agrimensores, porque hubo que hacer cantidad de documentación que, si bien se había empezado a hacer años atrás, creo que en este último año hemos podido definir un cronograma de actividades que está llevando a que, si todo sale como pensamos, antes del fin de año, esas cuantas... esa cantidad de empresas, que son muchas y que, obviamente, están sufriendo porque han construido infraestructuras muy importantes en lugares que no les pertenecen, digamos. ¿Y problemas de servicios tienen? No, no, tenemos... tenemos muy buena navegación de internet. Lo que estamos tratando... primero tengo que aclarar que uno es administrador de fondos municipales, digamos. Tenemos un retorno de la toa y lo que tratamos de hacer es, con ese dinero, y en conjunto con el municipio, tratar de definir cuáles son las obras y empezamos. Tenemos una buena internet, que en el pasado por ahí no la teníamos. Estamos trabajando para tener todo monitoreado desde el servicio de seguridad local, de manera de que la seguridad esté garantizada, los servicios estén garantizados. Estamos haciendo obras de cloaca, estamos con un proyecto de hacer una entrada como el Parque Industrial de Tandil se merece, porque hoy es como que uno llega a un lugar y no termina de saber dónde está la entrada. O sea, tenemos una comisión directiva que está trabajando en diferentes sectores, de manera de que la persona que venga al Parque Industrial se sienta orgullosa de estar en el Parque Industrial. O sea, creo que es una comunidad muy diversificada y lo que estamos tratando de hacer es un mapeo de capacidades como para poder decir qué es lo que puede ofrecer el Parque Industrial a otras ciudades. De hecho, la semana que viene estamos haciendo un encuentro con el puerto de Mar del Plata y el Parque Industrial de Mar del Plata, de manera que van a venir empresarios de Mar del Plata a ver qué capacidades hay en Tandil y después organizaremos, yo ya estuve, pero organizaremos misiones inversas. O sea, uno puede ser espectador de la realidad o puede ser protagonista. O sea, uno elige ser protagonista. Antes de hablar con Daniel, no quería dejar el momento de también preguntarle a Facundo que desde el año pasado y ya también en las reuniones se creó el Consejo Económico Social. ¿Cómo es ese espacio y por qué vos viste que era necesario impulsar este espacio a sabiendas de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y también local? En principio porque comparto el diagnóstico del informe, confío en los datos que allí se volcaron, en la necesidad de obtener datos, estamos discutiendo miradas de la realidad porque precisamente no tenemos información específica de cuáles son las actividades que se desarrollan en el partido de Tandil, qué incidencia tienen en el PBI local, cuáles son las manos de obra que se generan las distintas actividades, dónde se perdió mano de obra, cuáles son los comercios los que han cerrado, cuáles son las altas que hemos tenido, cuál es el comportamiento que ha tenido el parque industrial. Hoy en el parque industrial hay empresas que están pidiendo el concurso preventivo, por ejemplo. Entonces hay una realidad económica crítica como la hay en toda la Argentina, la hay en el partido de Tandil. Efectivamente hay actividades que producto de la relación que tienen son nichos que económicamente les va bien y que eso hace que a Tandil no sufra la crisis por ahí como la sufre el resto de otras ciudades, del conurbano o del propio interior. Digo esto como una mirada general. En función de eso me pareció que el Consejo Económico y Social, como lo están proponiendo a nivel nacional, ya se está hablando de la necesidad de fijar políticas públicas, de tener una mirada compartida de todo el arco político y de buscar soluciones, como dice Fabián, no quedarse solamente en el diagnóstico, sino también entre todos tener una mirada compartida y buscar soluciones, sobre todo de aquellos que la viven día a día. Digamos, escuchar al empresariado, escuchar al ámbito del trabajo, escuchar a la facultad y de ahí buscar alternativas. Se obtuvo una buena convocatoria, una buena participación e incluso se pudieron trabajar herramientas que no estaban exploradas para beneficio, en este caso, del sector empresario, por ejemplo, en lo que hace algunas resoluciones en tema del gas, por ejemplo, como otros aspectos. Creo que es una herramienta más, que puede aportar el arco político, más allá del Consejo Belorante o del Ejecutivo, tener un vínculo con la sociedad civil y los motores de la economía de Tandil, digamos, para prevenir y para tener un diagnóstico cierto. Es eso lo que me parece que nosotros tenemos que partir, digamos, de un diagnóstico cierto para ver de qué manera atacar las dificultades que se presentan. Tener estadísticas, decir vos, estadísticas reales. Tener estadísticas reales, saber cómo se está comportando la economía de Tandil, cuáles son los sectores afectados, cuáles son los sectores que... ¿Qué es la responsabilidad del Ejecutivo en su caso? Por supuesto, del Estado Municipal en su conjunto, del Ejecutivo en elaborarlas, del Consejo Belorante en ofrecerles las herramientas legislativas si las necesita, en vincularse con la universidad que está... que tenemos la suerte de tener una universidad en Tandil, de tener vinculación con la Cámara Empresaria. Son todos los actores para tener un diagnóstico cierto y no andar con... Cerraron 400, pero dieron de alta 500, digo... Y tener los datos precisos para ver cómo encarar ese proceso crítico que está viviendo el país en estos meses. Me parece que antes de seguir con el debate y con esto que dice Facundo, por ahí Daniel nos va a poder comentar un poco lo que están haciendo también del Instituto de Economía. Daniel, bueno, gracias. Y contanos un poco, ustedes están elaborando una serie de indicadores locales sobre la economía. Sí, digamos, la Facultad ha celebrado distintos convenios con distintas instituciones, tanto, digamos, de nivel privado como de nivel público. De hecho, con el municipio se trazó, digamos, lo que es un portal, digamos, de indicadores, que se dio el primer paso, digamos, en esa línea, digamos, se está trabajando. Con la Cámara Empresaria, digamos, estamos trabajando, digamos, en la elaboración, digamos, aplicando una metodología que tiene carácter internacional, digamos, la idea es, digamos, a partir de un conjunto de indicadores puntuales que siguen esa mecánica, aproximar, digamos, la evolución, digamos, de la actividad económica. ¿Y qué dicen esos indicadores para la gente que nos está mirando, nos está escuchando? Digamos, hoy, digamos, vos tenés, digamos, un panorama que es consistente con el panorama nacional. O sea, digamos, no tenés discrepancias en general. Hay algunos indicadores que están mostrando que la caída, digamos, ha sido mayor en Tandil en este periodo, pero, digamos, esto no nos tiene que sorprender tampoco porque cuando la coyuntura fue muy positiva, Tandil fue por encima, digamos, de la evolución económica. Entonces, digamos, ese comportamiento usualmente se lo llama de carácter procíclico, digamos, y muchas veces las ondas que tiene, las ondas, para hablar en términos, imaginemos que esto tuviera una tendencia, digamos, y tuviera ondas que suben y bajan, probablemente las ondas que tiene Tandil son más positivas en los periodos positivos, pero pueden llegar a ser más negativas en los periodos negativos. Estamos en un periodo negativo y estamos en una onda muy negativa. Sí, es muy negativa porque, bueno, los factores que son ajenos a Tandil, digamos, elementos como la tasa de interés, elementos tales como algún tipo de restricción derivado, digamos, del comportamiento de deuda y cuestiones por el estilo, inciden en la actividad económica. No obstante, el carácter diversificado, como bien se mencionaba, también opera de alguna manera como un seguro para la actividad económica. O sea, digamos, en cierta medida se va compensando. Uno lo ve, digamos, esto que decía, digamos, también Daniel y también Facundo mencionaba hace unos instantes, digamos, este esquema diversificado, se ve. El dato que dijo Daniel, el sentido de la recaudación, ya no medida en términos nominales, sino en términos reales indica que si bien ha caído la recaudación en Tandil, ha caído menos que comparado, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel provincial, en términos reales. Otro dato, por ejemplo, que es importante, digamos, algunos indicadores que venían siendo negativos están mostrando un cierto aterrizaje. ¿Como cuál? Por ejemplo, en consumo de combustibles, en lo que se refiere, digamos, a gasoil, que está muy vinculado a la actividad productiva, y también GNC. No así en nafta, digamos, y fundamentalmente en nafta por el componente premium que ha caído muy fuertemente en comparación con el otro. ¿Y con la relación con los comercios y los datos que se brindaban desde el informe? Lo que nosotros observamos es, digamos, a partir, digamos, si bien uno no tiene todo el panorama completo, pero mirando, por ejemplo, la evolución de medidores comerciales e industriales, vemos una caída, digamos, es más suave que los 400 que se mencionaba, pero hay una caída interanual bastante importante, digamos, en cantidad, digamos, de comercios, pero ahí mismo también ves que los que quedaron consumen muchísimo menos. Muchísimo menos. Lo cual es lógico, digamos, por el ajuste del nivel de tarifas. Entonces, ahí, en esa variación, vos incorporás varias cosas. O sea, algunas cuestiones, digamos, de la migración hacia consumos más eficientes. Como también, digamos, retracción por el hecho, digamos, de la suba de tarifa misma. ¿Y en relación a la gente ocupada y la gente desocupada, que también lo marcaba el informe? El informe, digamos, toma algunas de las referencias, digamos. Algunas de las referencias, digamos, a partir de las encuestas, de la encuesta que desarrolló la Dirección de Estadística, digamos, en conjunto con la Dirección de Estadística Provincial, digamos, y se compara contra otras pares nacionales, donde lo que se ve es que la tasa en el periodo de medición es mayor. Ahora, digamos, uno tiene, muchas veces no tiene que ver, mirar solamente lo que es la tasa de desempleo. Tiene que mirar la tasa de desempleo en conjunto con cómo se comporta la población económicamente activa, que es la gente que, digamos, que está dispuesta a trabajar y que trabaja. A veces que trabaja y está dispuesta a trabajar. Muchas veces la tasa de desempleo crece, no solamente porque, digamos, los que ya estaban, digamos, en el mercado no consiguen trabajo o pierden su trabajo, sino porque se incorpora nueva gente que está buscando trabajo. Entonces hay un fenómeno ahí que juega doblemente. Bien, Daniel, ya seguimos con vos y la pregunta es a Daniel, porque me imagino que por ahí, tanto lo que decía Facundo como lo que mencionaban, también habla de qué está haciendo el municipio como para revertir toda esta situación, que a las claras queda como que hay una situación compleja. Sí, mira, justo me pidieron que bajara el volumen, pero tengo las alarmas de un medicamento que tengo que tomar. Sí, mira, lo que yo quiero aclarar con respecto a este informe, para decir y con mayor detalle, cuando nosotros medimos, tenemos que tomar un periodo de tiempo. Mediano plazo son cinco años. El informe a mí me llamó la atención, como te decía hoy, porque comparaba este año con 2018, muy corto, puede ser que el 2018, un poco con lo que recién se expresaba, teníamos una onda expansiva por lo que había sido el 2017, entonces en la resultante, por más que el 2018 haya bajado, el resultado termina siendo positivo. Entonces vos para analizarlo económicamente tenés que tomar por lo menos periodos de cinco años para ver la situación. Yo creo que lo que está haciendo Tandil es un poco lo que ha reflejado estos años de gestión. Lo dijo muy bien Fabián con el parque industrial, tenemos una relación muy estrecha. Apenas Fabián se incorporó al parque industrial, empezamos a prolijar un poco las cosas que nosotros del municipio de Bahía, que le costaba a la comisión del parque industrial, rendir los fondos de lo que nos administra los fondos municipales, porque es parte de la TOAE que ellos le pasamos. En eso hemos mejorado bastante, tenemos que seguir mejorando, porque es plata que va a hacer crecer al parque industrial y están disponibles para ellos en este año, más o menos, son 12 millones de pesos, así que ya los voy a ir corriendo a buscar, pero tenemos eso. Y creo que la gran cosa que hemos hecho este año como tandilenses es el proyecto del Bicentenario entre la universidad y el municipio, donde participan un montón de entidades, y estamos pensando el Tandil 2023 que está ahí no más. Si vos me preguntás qué hace el municipio, estamos buscando las fortalezas que esto nos permita seguir creciendo como ciudad. ¿Dónde están? Muchos aspectos, el turismo es uno, creo que lo que es todo en la era digital que se viene, vienen muchísimos los cambios, tenemos que saber que muchas cosas que hoy tenemos presentes en Tandil, en 10 años no van a existir y no nos tenemos que asustar por eso, porque en cada revolución industrial han desaparecido tareas, pero han nacido otras y tenemos que estar preparados con educación, con cultura, la universidad, el municipio y las entidades en una verdadera gobernanza donde el futuro va a estar en los próximos años en estas disciplinas. Hoy, ante la crisis, hay un montón de apoyo que siempre lo ha tenido el municipio, se ha intensificado, la usina con la tarifa social para las tarifas, desarrollo social a través de haber incrementado las partidas para apoyo social en aquellas situaciones de crisis. Ninguno de los aspectos de cierre que ha ocurrido en Tandil, el municipio ha estado ajeno y somos un municipio y tenemos un montón de servicios que brindar, mantener la calidad de servicios que se prestan, recolectar los residuos, tener la semejante cantidad y porcentaje que pocas ciudades tienen de cloacas, mantener el servicio de obras sanitarias, porque uno da vuelta la manijita y le sale agua apta para el consumo humano, pero eso es perforar, tratamiento, impulso, mantenimiento de cañerías, energía eléctrica que hay que pagar, un montón de conceptos que como servicio no lo hemos resentido a pesar de la crisis que tenemos en el municipio. Facundo, vos recién hablabas también de diferentes miradas, ¿no?, sobre la realidad. ¿Piensan ustedes o vos que justamente por ahí no hubo alguna previsión relacionada desde el Ejecutivo hacia lo que ha sido la crisis? Yo creo que sí, que es una mirada política de cómo tiene que participar en el Estado en una coyuntura económica. Digamos, Tandil tiene la suerte de tener emprendedorismo, de tener mucha gente capaz de encarar pymes, de encarar empresas y la dinámica propia de la economía privada, más el contexto económico nacional, por las variables económicas, han hecho este Tandil, el Tandil que hoy tenemos. Ahora bien, en situaciones como esta, digamos, de crisis, en la que indefectiblemente las ciudades sufren esas consecuencias de una mala política económica, el Estado local tiene que ver de qué manera interviene en apoyo de la producción local para el sustento de puestos de empleo, para el sustento de actividades económicas y creo que el municipio tiene herramientas para poder intervenir. En el mediano plazo, resolviendo cuestiones de logística, cómo se requiere, de infraestructura. A ver, el parque industrial, Fabián efectivamente arrancó este año, pero el gobierno hace 15 que está. Digamos, si todavía no tiene resuelto la simple escrituración de una parcela que es una empresa que necesita pedir un crédito para lo que fuese. Digo, como un ejemplo, digamos, no tenemos la playa de transferencia de carga para poder resolver esos temas de logística, como tantos otros problemas asociados que puede tener el mediano plazo respecto de planes estratégicos. Es cierto que la economía se diversifica, que los empleos mutan y que hay que analizar los empleos que se vienen. Ahora bien, tenemos una realidad. Entonces, tener un presupuesto en desarrollo local que incide ínfimamente en el presupuesto general, pero además subejecutado en políticas de empleo, de producción, de unidades económicas, de intervención y apoyo a esas unidades económicas, me parece que es una mirada que creo, en este contexto, tiene que tener mayor actividad el Estado local, mayor participación e incidencia en apoyo de esas empresas que en definitiva son fuentes de empleo de los tandilenses. Te dejo la respuesta a vos, ¿le querés dar? Sí, no, es lógico dentro de lo que es oficialismo y oposición, escucharlo, decir estas cosas. También es cierto que no solo depende de una secretaría, hay un montón de exenciones que están en la TOAE, que permite al desarrollo del comercio y la industria local, con exenciones, y que hay numerosas empresas de nuestra ciudad que lo toman, tenemos planes que salen, sí, de la misma secretaría, donde todos los meses se dan herramientas de apoyo a aquellos que están emprendiendo una tarea. Me parece que el municipio hace, y dentro de las posibilidades que tenemos, bien diversificado, manteniendo servicios y dando apoyo a todo lo que ha acontecido en la ciudad. Ahora, a veces es muy difícil cuando uno está en distintos poderes y es oficialismo y oposición, yo a veces, sobre todo porque hace poco se discutió la rendición de cuentas, y yo tomaba un ejemplo, digo, en el caso de Llano, desde la oposición y muchas veces desde el cuerpo deliberante, que no están todos los días como estamos nosotros, los secretarios, mi equipo de economía, etc., en la emisión del cheque, en la necesidad de la atención puntual, nosotros tenemos un análisis en algún momento de cómo es toda la película del año. Y en el Consejo Deliberante se tiene el análisis de esa película habiendo visto los avances de la película, no haber estado en la realización de la misma. Acá hay un montón de conceptos, muchas veces mínimos, no apreciables, pero que hacen a la cosa cotidiana que el municipio apoya a toda su comunidad. No solo desde el punto de eso, sino el desarrollo de la cultura con inauguración de escuelas. Tenemos previsto en este año 2019 que hace al desarrollo también, vamos a tener afaltada y repavimentada 180 cuadras, lo de las escuelas, la necesidad de salud, un tema fundamental para una comunidad, lo que ha sido recientemente la inauguración de la Guardia, con un triage, armado todo un nuevo esquema de atención al ciudadano, porque en crisis, ¿dónde va la gente? Va al hospital, hasta aquellos que tienen cobertura social terminan atendiendo. Y tenemos un hospital de excelencia que se lleva el 35% del presupuesto, que no ha decrecido en cada uno de los ejercicios, y entonces me parece que en el conjunto de análisis del municipio, es un municipio que da respuesta, por supuesto, los bienes son escasos, el dinero es escaso, no alcanza muchas veces hasta los mismos proveedores que necesitamos, no tenemos por ser una ciudad intermedia, la posibilidad de elegir en un abanico de proveedores que podamos resolver las obras mucho más rápido y en el mejor tiempo que podamos, pero sí estamos dando respuestas. Y me parece que esta es la contestación a una realidad de varios años que hemos gobernado y que nos venimos reinventando. Es muy distinto, el gobierno iniciado en 2004, cuando una primera sobra fue a hacer alrededor del... Era otro país también. Sí, pero hemos tenido desde el 2004 hasta acá, por lo menos, tres depreciaciones, estas situaciones porque, yo te digo una cosa, Argentina no creamos que es la primera crisis que estamos viviendo acá, la hemos vivido en peores. Desde que se creó el Banco Central de la República Argentina hasta la actualidad, el porcentaje de inflación, con dos hiperinflaciones, considerándola de Argentina promedio, es del 50%. 50% del promedio desde la creación del Banco Central de la República Argentina de la inflación anual. Analizado en todas las universidades de economía del mundo. 14 veces hemos ido al Fondo Monetario Internacional, de distintos tipos de gobiernos y de forma. Donde vienen las crisis mundiales, que no entran los créditos de particulares, donde terminamos, porque no somos capaces de generarlo. Hay mucha plata en dólares fuera de Argentina, pero no en Argentina a través del fondo. 14 veces hemos ido. Entonces, no creamos que lo que tenemos hoy es algo que ocurrió. No, es parte de lo que nosotros mismos, como argentinos, no hemos conseguido superarnos. En 1980, te pongo un caso, Israel tenía el mismo problema inflacionario que Argentina. Tomó una serie de medidas con respecto al gasto fiscal, con respecto a niveles de productividad, que hoy en día es un país hiperdesarrollado, sin problemas de inflación. Vos le preguntás a un joven que va a la universidad en Israel qué es la inflación y no entiende el significado de la palabra inflación. Nosotros de esa no hemos podido salir. Entonces, no queramos que nosotros, por un lado somos algo completamente distinto, estamos inmersos en esa forma que no logramos salir de las crisis económicas, de las depresiones, de la inflación. Tenemos un sistema bimonetario, el dólar. Todos ahorran en dólares. Vos le preguntás a un chiquito de 7 años qué quiere, te habla en dólares. Tenemos una cultura que nos va a costar modificarla con los años. Y tenemos una realidad mundial que está muy cambiante con un nuevo enfrentamiento que nos va a tener que abrir bien bien las neurones para ver cómo nos vamos a posicionar internacionalmente y aprovecharlo. Ahora vamos a hablar con Daniel de ese tema justamente. Pero antes de esto de las realidades, Fabián, ¿cómo se encuentran hoy las empresas? Y como un poco lo veníamos hablando, ¿cómo está el panorama general en el parque industrial más allá de las que se están radicando, las que están hoy propiamente dichas? Hay problemas con algunas. Obviamente el contexto económico es nacional. Así que hay muchas que están preocupadas, muchas que están ocupadas, otras que están mirando hacia el exterior y están exportando y están tranquilas. Es como todo, si uno hace una muestra estadística, tenemos un porcentaje importante de empresas que están viviendo bien, otras sobreviviendo y otras con problemas complejos. Yo lo que siempre pienso es esto, ¿no? Uno tiene esa posibilidad de entender cómo vienen las cosas y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las posibles variables económicas o cuáles son las posibles áreas de negocio que van a tener dinero como para poder invertir en empresas? Digamos, hay veces que hay que pensarlo al revés, porque no es que yo hago esto y esto me va a servir de ahora a 50 años. La velocidad de cambio, yo creo que ni en 10 años, va a ser mucho más rápido. Desde un año al otro, imaginate que Garmin arrancó con un GPS de un auto y ya hoy están todos los teléfonos. Y en niveles porcentuales, ¿qué es lo que más predomina en cuanto a empresas en el parque industrial? Mirá, yo lo que hago es, estoy al frente de una comisión que administramos los recursos, no es que hago un estudio de cada uno. O sea, acá hay una cuestión de participación. ¿Cuánta gente participa? Yo puedo tener información de la gente que participa. A veces, y convocamos a asamblea y siempre estamos abiertos a recibir un poco el feedback de la gente, y la gente muchas veces se encierra en sí misma. No puedo hablar, obviamente, de todo el mundo. Pero eso es algo que sería genial que podamos romper y que cambie, que no es el parque industrial, la cámara, la APIMED. Somos todos ciudadanos de Tandil, que cada uno puede aportar un poco. Y si nos dejamos de nominar en distintos grupos o facciones, podríamos llegar a construir algo que muy pocas ciudades pueden construir. El tema es que tenemos que participar. O sea, yo trato que la gente participe. Tenemos nuestras comunicaciones a todas las empresas. Hemos tratado de organizar, por ejemplo, que el transporte público, que muy poca gente usa, hacer un mapeo, a ver cuánta gente lo usaría como para poder ir a hacer un recorrido directo de manera que más gente lo use. Hicimos una convocatoria para eso, para que la gente imagine algo diferente y la verdad muchas veces no participa. Entonces uno tiene que ir buscando otras formas de llamar la curiosidad. Hemos organizado cursos, entrenamientos, charlas, y muy pocas veces van. Lo cual es lamentable porque muchas de esas personas que quizás no vayan, tienen problemas, y quizás juntándonos para hablar, no para hablar de los problemas que no podemos resolver, sino de los problemas que podemos resolver estando agrupados y teniendo visiones diferentes. Me parece que habría que ejercitar un poco eso, y desde la política quizás lo que se podría ayudar es a eso, a tratar de encontrar vinculaciones, no sé, con el área de petróleo, con ese tipo de cuestiones, de manera de que esos sean los movilizadores económicos. Si no, es fácil sentarse y decir, yo quiero y empiezo a criticar, o que hace mucho que esto... O sea, acá, por ejemplo, el tema de las escrituras, no solamente hay cuestiones municipales, hay provinciales, hay nacionales. Ahora se definió un grupo, estamos trabajando todas las semanas para resolver problemas, y tenemos en todas nuestras reuniones de comisión directiva todos los problemas que tenemos, y vamos haciendo un seguimiento bastante cercano. Pero creo que lo que estaría bueno es que la gente participe, porque todos somos ciudadanos de Tandil, y hay de todo. Yo no me canso de decir que Tandil es una ciudad casi única en cuanto a capacidades. Y está en nosotros poder demostrar que se puede pensar diferente, digamos, y sintonizarnos entre todos y poder avanzar. Bueno, ¿cómo está la economía? Esa sería como la segunda pregunta, Daniel, porque justamente venimos hablando de Tandil, pero también tenemos que hablar de lo que sucede a nivel macro como para volver a volcarlo a nuestra ciudad. Bueno, digamos, a ver, uno tiene que mirar la economía en forma dinámica, digamos, y también analizándola en términos contextuales. Este es un año político. Y en general los años políticos, que viene sobre todo un año político en el cual hay una elección presidencial. Digamos, eso usualmente trae volatilidad, sobre todo cuando no están claros los... Más allá de las cuestiones personales, no están claros los proyectos económicos políticos de cada una. Cuando hablamos de volatilidad, hablamos del tipo de cambio. No solamente del tipo de cambio, sino en términos, digamos, de todas las variables económicas. Porque, digamos, el tipo de cambio es la más manifiesta. Porque, como bien decía Fabián, digamos, o Daniel, digamos, hablaba, digamos, de una cuestión, digamos, de la gente toma decisiones en términos de ese horizonte. Si lo ve incierto, digamos, toma posiciones defensivas de su patrimonio. Y en ese contexto, el dólar, digamos, ha sido tradicionalmente uno de los instrumentos en el cual se ha podido resguardar. Uno ya ve, digamos, si compara el precio actual con el precio futuro, que hace una lectura directa, digamos, de esta situación. En términos, digamos, de perspectiva, digamos, uno podría mirar esta situación como el arca de Noé, el diluido universal, ¿no? Que nos vamos todos. No, porque, ¿sabes qué pasa? Uno sabe que, pasados los 40 días, el agua va a bajar. Entonces, el problema, el problema que se plantea, es cuál es el precio de la entrada al arca. Y entonces, el precio de la entrada al arca hoy es el dólar, en Argentina. Entonces, en ese contexto, digamos, uno lo que tiene que pensar es, digamos, ¿qué agua va a bajar? Y eso, digamos, si uno mira los análisis de expectativas hacia el futuro, digamos, se ve que hay expectativas relativamente positivas, independientemente del esquema que vaya a venir. ¿Por qué? Porque, bueno, hay potencialidades. Y de alguna manera, también, el próximo gobierno, cualquiera sea, va a tener muchas restricciones. O sea, en el sentido de cuál es su margen de decisión. O sea, ningún gobierno va a tener la capacidad, digamos, de dar vuelta, digamos... ¿El dólar no va a bajar? El dólar no va a bajar. Digamos, tendría que ocurrir, digamos, una inundación de dólares, porque esto estaría asociado, digamos, a una... ¿a qué? Básicamente, a una... a esos famosos brotes verdes que se había hablado, una lluvia de inversiones. ¿Y eso cuándo va a venir? Digamos, cuando se resuelvan ciertos temas macro fundamentales. El tamaño del gasto público, qué es lo que tiene que hacer el sector público, digamos, las regulaciones que pesan sobre la actividad privada, porque no es solamente, digamos, cuánto gasta, sino qué es lo que hace el sector público sobre la actividad privada. Tantos que se habían hecho en este gobierno, digamos. Y anterior también. O sea, no hablo del gobierno anterior, sino hablo de... Hablo de 70 años. O sea, digamos, hay un debate, digamos, hacia qué es lo que tienen que hacer. El país está inundado de registros. Nos tenemos que registrar para todo. Tenemos que tener claves para todo. Tenemos que tener un montón de cuestiones. Y lo fundamental es, tal vez, mirar un poquito cómo fue la evolución de Tandil. ¿Cómo se construyó Tandil? Uno tiene que pensar quiénes fueron los creadores de Tandil. No solo Martín Rodríguez. Siempre recordamos Martín Rodríguez. Pero un emprendedor como Ramón Santamarina. Alguien que vino a la Argentina sin un solo centavo. También tenemos que pensar en Selvetti, que construyó el primer horno de Latinoamérica, cuando nadie se imaginaba eso. Tenemos que pensar en Sarini, que pensó una universidad en una localidad que era totalmente tradicional, totalmente disruptivo. Es una ciudad donde también se construyó, ¿qué cosa? La denominación de origen. Donde se construye, digamos, no es que te haga bombo, pero tecnología de punta. Donde se construye un parque industrial y tecnológico que no existía. ¿Los emprendedores son el camino? El camino es las empresas. Nosotros necesitamos empresas. Y el sector público lo que tiene que hacer, a nivel local, en mi opinión, digamos, ni siquiera en la opinión de la facultad, sino en mi opinión personal, es, digamos, poner el foco en que tenemos que tener más empresas, mayor densidad de empresas, mayor, digamos, salir a buscar nuevos emprendedores. Y también crear emprendedores. ¿Cómo va a incidir el tema del dólar en Tandil, justamente, si sigue subiendo? Digamos que es una ciudad que también se maneja bastante por el campo. Bueno, vos, digamos, la economía de Tandil, como decíamos, es diversificada. Vos tenés, digamos, algunos sectores que están dolarizados, que exportan, digamos, el sector, digamos, tecnológico, claramente está vinculado al sector externo, el sector agropecuario también al sector externo. Y, por otro lado, digamos, tenés algunos sectores que sustituyen, como el sector turismo. Entonces, esos sectores claramente tienen una buena, digamos, perspectiva en la medida que el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal corregido por inflación, digamos, en la medida que se mantenga, digamos, un tipo de cambio relativamente alto, eso va a impulsar. Luego, ¿qué pasa? Digamos, eso tiene un efecto derrame. Y que a pesar que hay otros sectores que son más, digamos, orientados al mercado interno, digamos, digamos, que pueden sufrir más, y de hecho es lo que se está viendo, digamos, es lo que, digamos, que el que está muy orientado al mercado interno es el que está sufriendo mucho más la crisis, si hay un derrame positivo de ese lado, digamos, también va a poder arrancar. Digamos, por eso digo, la expectativa hacia el futuro es grande. ¿Cuál es el gran tema, digamos, los grandes temas macro que tenés que resolver? Digamos, el tema número uno es el tema inflacional. ¿Por qué? Porque la inflación te quita expectativa, no tenés claramente, ninguna visión clara de lo que va a ser el futuro. El segundo factor importantísimo y clave, digamos, que hoy no está en agenda, es la presión fiscal. O sea, se habla, pero, digamos, no está en debate. Argentina tiene el nivel de presión fiscal más alto de América Latina y es equivalente a lo que tienen los países más desarrollados. Pero con dos diferencias. La primera diferencia es que la mezcla de impuestos es mucho más regresiva, incluyendo ganancias, que a pesar de que es progresivo, digamos, si vos hacés la medición fina, te da que es regresivo. Y el segundo elemento fundamental es que esa mezcla que vos tenés de impuestos no se parece en nada a los de los países desarrollados. Sino que está pensado más para recaudar fácilmente que para que eso tenga un impacto, digamos, más justo en la sociedad. Y si me permitís un último tema sobre esta cuestión, digamos, también lo importante es repensar un poquito cómo esos ingresos públicos digamos, se convierten en gasto público. ¿Cómo pasan? De un lado para el otro. En calidad. No solo hablo, digamos, en volumen, sino en calidad. Tranquila. Andrea, a ver, les dejo también el espacio para que pregunten. Uno se pregunta en este escenario y sobre todo también a Fabián. ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Los momentos de crisis son momentos de oportunidades también? Sí, totalmente. Lo que tenemos que hacer... Paralizarte, guardar la plata, el que tiene plata. Y hay de todo, digamos. Si uno entendiera mucho del negocio de guardar plata, se dedicaría a otras cosas. Claramente está que uno invierte y lo que creo que tenemos que hacer en este contexto es poder saber cuáles son las capacidades que tiene el vecino y como muchas veces digo, yo soy un buscador de problemas, ¿sí? Porque cada vez que exista un problema va a hacer falta una solución. Lo que hay que tratar de buscar son problemas cada vez más complejos de manera de que la cantidad de jugadores para resolverlos sea más grande. Pero para eso tenemos que estar organizados para saber qué es lo que hace de al lado. Fabián, y el tema de esto que también citaba de Daniel, ¿cómo ha ido cambiando el perfil de la ciudad? ¿O cómo ha ido sumando nuevas actividades? Hablabas del sector metalmecánico también, por ejemplo. ¿Aferrarse a eso o, bueno? No, yo creo, o sea, a veces tenemos reuniones en las cuales surgen debates porque obviamente si uno hace mucho tiempo que está haciendo lo mismo, ¿por qué va a pensar que esa solución es tan eficiente que se mantiene vigente? O sea, todo está cambiando. Yo recuerdo que una vez me contaban de un caso en Alemania de que había empresas que eran autopartistas y que estaban con problemas hasta que vino alguien y las ayudó a reconvertirse en proveedoras de materiales médicos, quirúrgicos. creo que lo que tenemos es pensar en eso. Pero ahí tiene que estar el Estado, bueno, en todo caso el... El Estado puede estar o no, lo que pasa es que... En ayudar a la reconversión. Lo que pasa es que muchas veces el Estado no termina de conocer de la actividad empresaria o de cómo se resuelven cosas. Quizá lo que tiene que estar el Estado es estar abierto a escuchar qué tipo de problemas hay y organizar este tipo de cuestiones, pero uno como empresario lo que trata es el instinto de supervivencia que en mi caso ya hace 25 años que tengo la empresa. Hemos pasado un montón de crisis y nunca dejamos de crecer. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando de qué forma reconvertirnos y de qué forma aliarnos con otros. O sea, lo que hay que hacer en este tipo de situaciones es unirnos, unirnos para poder plantear otro tipo de cuestiones. Porque si vos te ahí las, evidentemente te vas a morir. Andrea. Bien, mi pregunta es para Daniel porque, bueno, a ver, si lo escucho a Ollos Maldonado que habló del Arca y también lo escucho un poco a Fabián entre el Arca y el Paraíso y por ahí la cuestión en la práctica no sé si es tan linda, ¿no? Como parece porque si no también siempre se insistió con que Tandil no es una isla y de hecho lo estaríamos siendo, ¿no? Me parece que en líneas generales todos los indicadores hoy están siendo negativos. Daniel, usted nombraba obras, ¿no? Que son muy importantes para la calidad de vida de la gente. Bueno, por supuesto, muchas son con fondos que llegan de nación, fondos que llegan de provincia, municipio, como dice Daniel, tiene un presupuesto finito, esa palabra siempre se dice. Se la escuchó. ¿qué pasa con esos fondos? Están afectados. ¿Qué pasa con esos fondos que muchas veces para capitalizarlos se ponen en cualquier cuestión de inversión, sea un plazo fijo? Quiero saber qué se hace con ese rédito que se obtiene, cuál es la prioridad que el municipio le da a ese dinero, ¿no? Que se genera, ¿en qué se utiliza? Lo que no está afectado. Está bien, sí, como vos bien decís, los recursos tienen dos características, una es de libre disponibilidad y afectados. Sí, para conocer más o menos cuál es la prioridad, ¿no? Claro, los afectados salen o de alguna ley provincial por parte de coparticipación que vienen fondos o por ordenanzas que sean votados y que se dicen los dineros que se cobran de este impuesto en una proporción van para tal o cual definición de una política pública. ¿Qué es lo que sucede acá? Esto yo soy y lo quiero remarcar, un enemigo de los fondos afectados porque ¿para qué planificamos en un presupuesto? No tiene sentido. Lo que ocurre es que ha habido tan malos administradores en la historia no de Tandil, de Argentina porque las cosas se copiaron de otro lado que tuvieron que decir con el fondo educativo por ejemplo que empezó que era para educación, ciencia y tecnología y metían entre algunas cosas de tecnología un recital de rock en algunos municipios, no en Tandil. Entonces ¿qué ocurrió? Esos fondos dijeron no, no era para esto, era para que nos ayuden a mantener las escuelas. Entonces el presupuesto educativo en ese sentido que viene de provincia se fue acotando. Lo correcto es ser buen administrador planificar con el presupuesto una vez al año y ahí lo que se propone tratar de ejecutarlo. Bueno, pero eso también perdón, es decisión política porque el que lo usa para un recital después probablemente diga voy a juntar más votos que haciendo en la escuela. Puede ser que esté la decisión política porque hay que tener que dejar de ser afectado. Claro, dejar de ser afectado. Entonces ¿qué ocurre con los fondos afectados? Hay un montón de ordenanzas y de disposiciones que la velocidad de circulación del dinero no es tal y por lo tanto está en una cuenta corriente. ¿Qué hacemos entonces? En un país que tiene inflación alta, que tiene tasas de interés altas, ¿las dejo en cuenta corriente? No, no. Cuando vaya a votar no está. ¿Qué se hace? Mientras no se necesita y además hay un proceso de compra que está muy reglamentado en el rafán que no es de lo más idóneo y más instantáneo como tiene la actividad privada. Entonces entre que llamás a licitación, adjudicás las compulsas de precios, etcétera, va pasando un término de días. Está bien, que no se deprecia el dinero está muy bien. ¿Qué dice la ley con los fondos afectados que se producen por resultados financieros? Dice si se necesita para más fondos afectados porque vos lo que tenía no lo cubriste va a fondo afectado. Si no se necesita para eso va a fondo de libre disponibilidad. ¿Qué hacemos nosotros? En el educativo lo dejamos afectado en el resto de las cosas lo mandamos a libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque a su vez los fondos de libre disponibilidad hay un montón de gastos que van siguiendo el proceso inflacionario y nos cuesta más de un presupuesto que lo diseñamos en octubre del año anterior. Entonces con esa carga financiera para gastos para gastos para gastos el gran nivel de gastos que tiene un municipio es el tema salarial. Ahora Daniel por ejemplo vos haces acuerdo y ahí ya se te modificó la variable y eso sale de libre disponibilidad. Aprovechamos que lo tenemos acá porque durante estos días no nos quiso contar en el fútbol no sé qué. No, pero la realidad es que el sector tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural plantearon las dificultades que tienen para conseguir recursos para considerando lo que aportan en la tasa de seguridad rural lo que vuelve. Y se planteó oficialmente que era plata que podía estar trajo papel. Sí. Hay un pedido distinto de la Sociedad Rural que tiene una nota de medio. Si hablaron que los 35 millones recaudaron solo había ido uno. Claro, solo uno volvió a hacer. Sociedad Rural y Federación Agraria las dos entidades coincidieron. Plantearon lo mismo. Mirá, sí, yo estuve y es verdad Bea, vos me viste y yo la verdad no tenía ganas de constatar porque ese día era Federación Agraria que estaba Alonso Alonso ha sido un crítico del gobierno y además sacó el tema de los depósitos a plazo fijo medio así colgado y tengo que entrar a explicar una serie de cosas que no hacía. Lo que yo te puedo decir es que hay siete camionetas en total en el sector de lo cual presentaban la crítica dos se compraron el año pasado dos son nuevas Amaro que compramos ahora y que está en el proceso de blindaje con registración hay más camionetas que gente dispuesta a manejar los recorridos de campo los recorridos cuando empezamos con la Secretaría de Protección Ciudadana me traje los apuntes porque estaba seguro que esto iba a salir sobre el final casi sobre el final 2014 recorríamos 30.000 kilómetros de los caminos rurales 2015 217.000 kilómetros 30.000 2014 2015 217.000 desde 2016 hasta la fecha recorremos entre 400 y 450.000 kilómetros a Vigieto a ver seguramente en algún momento no hay 2 millones de pesos en combustible el video de las parajes rurales son 11 millones de pesos mucho más del millón que dijo el productor Alonso y además te digo que lo que va a ir ahora a las comunidades más pequeñas rurales hay una inversión en video por tema de seguridad de 2 millones de pesos Funtala mismo pidió 70.000 pesos por mes se da cuando presenta a mí los papeles inmediatamente sale el pago no hay ningún problema no quisimos entrar en un debate que posee pero sí aprovecho esta oportunidad para dejar bien sentado lo que hace el municipio en este sentido en breve porque ya no nos queda más Facundo cortito para dar mi mirada respecto de los fondos afectados efectivamente tienen una incidencia muy grande en lo que es el presupuesto municipal pero tienen objetos determinados creo que en parte del 2018 ha sido la decisión política de no hacer las obras por las cuales se le pide al contribuyente que pague la tasa determinada y afectada para ponerla en plazo fijo y obtener muchos millones más de 65 millones de pesos obtener en plazo fijo que efectivamente les da el margen de libre disponibilidad para poder volcarlos en partidas comunes digamos y esto tiene incidencia en lo que dice Gabriel respecto de la presión fiscal también tiene más de 10 tasas que paga cualquier contribuyente entonces a la hora de ejercer la presión fiscal también se tiene que valer de una contraprestación como es una tasa afectada creo que es es un agravante digamos tener una tasa afectada subejecutada dispuesta a generar intereses no es un buen mensaje al contribuyente cuando está sufriendo la presión fiscal como acaba de mencionar yo tengo que agarrar una cosa porque no puedo dejarla disculpame pero no es deliberado el tema lo hacemos por una cuestión de prolijidad financiera que quede bien en claro acá no hay eso porque si hay alguien que quiera hacer obra y de la forma más rápida es el intendente Miguel Ángel Lunghi quien viene trabajando con él desde hace tantísimos años como me ocurre a mí que te llama a las 4 de la mañana porque se le ocurrió algo que diga de dónde va a sacar los fondos Daniel ya te demuestra que no podemos hacer esa jugada que expresa Llano y por otra cosa la presión tributaria vengo del congreso de ASAP ASAP es un organismo de más de 30 años maneja los presupuestos de 18 provincias y ha empezado a trabajar en el ámbito municipal uno es Tandil el otro es Rosario y el otro es Pilar con ellos en el congreso vimos consolidado presión tributaria nacional y provincia 33% ese 33% para un sistema económico como el argentino es muy alto y la incidencia consolidada de los municipios es el 1% quien da respuesta a las personas son los municipios son la cara visible a la gente la gente no puede ir a la plata acá hay una marcha de cualquier tipo del orden nacional o provincial de cuestiones de género y todo eso quien tiene que dar la cara y dar soluciones para eso primero es el municipio lo hemos hecho en educación lo hemos hecho en salud y lo estamos haciendo también en los temas económicos Daniel Facundo Bea Andrea Fabián Daniel les agradezco mucho por haber venido por el debate por sumarse a Cuarto Intermedio a la propuesta nueva del ECO Multimedios todos los jueves a partir de las 21.30 nos van a poder encontrar acá en la pantalla de ECO TV también en la web del ECO también en la 104.1 y en Facebook Live nos veremos el próximo jueves y nuevamente gracias por este espacio de debate gracias a ustedes por la invitación gracias ya estás pensando en el regalo para papá encontralo en Busela Hogar ahora 12 los días jueves viernes y sábado consulta por promociones con tarjetas de crédito. 9 de julio, 130.